All We're Ready después de la eliminación. Pero es una novela, hasta eso es buena, buena noticia. Es una buena novela. Es una buena novela. Lastimosamente no terminó de la mejor forma. ¿Por qué? Se quedó eliminado. Pasó de la mejor forma. Estás equivocado. ¿Por qué? Estás equivocado. ¿Por qué? Porque al All We're le conviene estar en la Sudamericana, papi. Y sabe qué quiere la Sudamericana. Yo le pregunté si... ¿Será que los grandes del continente respetan All We're Ready? ¿Sabes qué respondió Andrés? ¿Qué te digo? A ver. Dale, Andrés. Sí, bueno, nos vamos con el dolor inmenso de no haber podido pasar de fase. Pero con la tranquilidad de haber dejado todo, con la tranquilidad de haber representado de manera digna al país. Con la tranquilidad también de haber representado de la mejor manera a nuestra ciudad. Creo que era un partido donde debíamos ser muy inteligentes y creo que lo hemos sido. Pero bueno, en los últimos minutos de edición, lastimosamente llega el 2-1 que, bueno, ese gol nos complicó mucho. Pero bueno, todavía estamos en competencia internacional y vamos a hacer todo para seguir haciendo historia, entendiendo también de que creo que este es el camino. Creo que estamos con muchos jugadores jóvenes que han demostrado estar a la altura, poder jugar de igual a igual ante rivales tan importantes y tan grandes. Bueno, ahí está el presidente de la gente de Always Ready, creo que lo mejor es que juegue la sudamericana porque va a poder pasar la fase de grupo. Veo una cosa, acá que me vaya buscando Rodrigo el sonido, así, que hay una lágrima sobre el teléfono. ¿Podemos ir ya a la novela, a la última novela o tenemos algo más? Lo tenemos para cerrar al señor Oscar.